¿Qué es Fibonacci? Y además lo ponen la espiral del tiempo, pero ahora que estamos conociendo lo que es este tipo de símbolos, mirad lo que aparece en esta fotografía sobre este Buda gigantesco en Shanghái. ¿No percibís nada? ¿Qué hay sobre su cabeza en el techo? La espiral también, una vez más. Cuando ya sabemos que dentro de un círculo redondo en espiral, como si se abriera una puerta dimensional, curiosamente sobre la cabeza de Buda, ya da que pensar, ¿no? De que verdaderamente, ¿de dónde procede la doctrina de Buda? ¿Proviene del cielo abierto de Dios o del otro? Pues bien, sencillamente quería ilustraros un poco esto para ver cómo realmente lo que a veces para nosotros es casi como un descubrimiento, en verdad estas cosas llevan tantísimos años ya en tantas culturas distintas. Desde luego, la parte satánica está puesta en tantas partes de este mundo y durante tantos años que nosotros, a veces como solo nos centramos en lo que sabemos, no estudiamos otras cosas y hace que desconozcamos en verdad cómo se han movido los hilos de este mundo, especialmente por Satanás, especialmente por Satanás, para llevar a la gente a un tipo de, entre comillas, cultura, y especialmente cultura religiosa, que nada tenía que ver con la de Dios. Eso sí, cogiendo las similitudes de las cosas verdaderas de Dios. Y ahora vamos a entrar ya en esas citas sobre la pseudociencia que escribió Helen White hace ya tantos años y que hay muchas, hoy no las vamos a terminar, pero como sé que muchos de vosotros no podéis disponer de estos libros, os las voy a seguir mostrando para que veáis qué cosas tan interesantes dice Helen White al respecto sobre la pseudociencia, sobre esos dominios de una mente sobre otra, etcétera, etcétera. Mente, carácter y personalidad, tomo dos. Precisamente, vamos a ver el control de una mente sobre otra. Ya veis que hay un asterisco que abajo nos dice el hipnotismo y sus peligros. Instrumentos que cautivan la mente. Para cautivar la mente, se introducirán formas de corrupción similares a las que existieron entre los antediluvianos. Una vez más, el paralelismo entre el mundo antediluviano y el fin de los tiempos, el nuestro, antes del retorno de Cristo, tiene un paralelo total. La exaltación de la naturaleza como un dios, la desenfrenada licencia de la voluntad humana, los consejos de los impíos, son instrumentos de Satanás para alcanzar estos fines. La exaltación de la naturaleza como un dios. ¿No es esto típico de los movimientos de la nueva era? ¿Sí? ¿Y no es la nueva era la que se está extendiendo tantísimo? Pues bien, estos pensamientos son los mismos de los antediluvianos. Se valdrá del poder de una mente sobre otra para ejecutar sus planes. Lo más triste de todo es que, colocados bajo esa influencia engañosa, los hombres tendrán una apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Personas que creen en estas cosas pueden tener esa apariencia de piedad, todos son bondades y hablar mucho de amor y de conciencia y de no sé qué, pero en verdad están muy lejos de Dios. Como Adán y Eva que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, muchos se alimentan hoy de los frutos del error. Son frutos del error, no son frutos de la verdad. Una ciencia peligrosa. He hablado claramente con respecto a la ciencia peligrosa que afirma que una persona puede poner su mente bajo el control de otra. Esta ciencia es diabólica. La hipnosis es de origen diabólico. ¿Se puede llegar a hacer hipnosis? Sí, humanamente es posible. Pero esa ciencia no proviene de Dios. Esos mecanismos que Satanás conoce sobre nuestra mente, cómo funciona, le lleva precisamente a que caigamos en su terreno de un modo casi que ni nos pensamos que puede llegar a ser. La influencia mental en el tratamiento de los enfermos. En el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente. Aprovechada debidamente, esta influencia resulta ser uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad. Sin embargo, se afirma que hay una forma de curación mental que es de las más eficaces para el mal. Por medio de esta supuesta ciencia, se sujeta una mente a la influencia directiva de otra, de tal manera que la individualidad de la más débil queda sometida a la más fuerte. Sostiénese que cuando una persona pone en acción la voluntad de otra, el curso de los pensamientos puede modificarse y pueden transmitirse impulsos saludables que capacitan a los pacientes para resistir y vencer la enfermedad. Este método de curación ha sido empleado por personas que desconocían su verdadera naturaleza y tendencia. Ellos ignoraban incluso de dónde provenía esto. Y que lo creían útil para el enfermo. Pero esta ciencia espuria está fundada en principios falsos. Es ajena a la naturaleza y al espíritu de Cristo. No conduce hacia aquel que es vida y salvación. Quien atrae las mentes hacia sí mismo las induce a separarse. No es propósito de Dios que ser humano alguno someta su mente y su voluntad al gobierno de otro para llegar a ser instrumento pasivo en sus manos. Nadie debe sumergir su individualidad en la de otro. Nadie debe considerar a ser humano alguno como fuente de curación. Solo debe depender de Dios. Dios, en su dignidad varonil, concedida por Dios, debe dejarse dirigir por Dios mismo y no por entidad humana alguna. No está diciendo que no tienes que hacer caso a los médicos, ¿eh? Sino a las personas que utilizan estos métodos para sanar. Dios quiere poner a los hombres en relación directa consigo mismo. En su trato con los seres humanos, reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura fomentar en ellos el sentimiento de dependencia personal y hacerles sentir la necesidad de su dirección. Desea asociar lo humano con lo divino, para que los hombres se transformen a la imagen divina. Satanás procura frustrar este propósito y se esfuerza en alentar a los hombres a depender de otros hombres. Cuando las mentes se desvían de Dios, el tentador puede someterlas a su gobierno y dominar a la humanidad. ¿Entendéis por qué cada vez más estas terapias, por decirlo de algún modo, se expansionan, se extienden más? Porque Satanás está muy interesado en dominar a la humanidad y a través de esta forma lo tiene perfecto. La mente que se somete a otra quedará dañada para siempre. No debería permitírsele a nadie que controlara la mente de otra persona, con la idea de que eso le proporcionará un gran beneficio. La cura mental es uno de los más grandes engaños que pueden practicarse con alguien. Se puede sentir un alivio temporal, pero la mente de la persona dominada nunca más será tan fuerte ni tan digna de confianza. Podemos ser tan débiles como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, pero si aprovechamos la oportunidad que Dios nos ha dado de acudir a él con fe, responderá tan rápidamente como lo hizo cuando se produjo ese toque de fe. No es la voluntad de Dios que un ser humano someta su mente a la de otro. Cristo resucitado, que está sentado ahora en el trono a la diestra del Padre, es el poderoso sanador. Miren a él para recibir poder curativo. Solo por medio de él pueden los pecadores acudir a Dios así como están. Jamás podrán lograrlo por medio de la mente de otro hombre. El ser humano jamás debe interponerse entre los agentes celestiales y los que sufren. Nuestra sanación debe ser por métodos naturales. Y nuestra sanación también depende de nuestra comunicación con Dios. Es a él a quien hemos de dirigirnos. Evidentemente él nos da los métodos a través de la naturaleza para podernos sanar. Pero si nosotros anteponemos a un hombre que dice que puede curarnos directamente y a través de unas terapias que no son aprobadas por Dios, automáticamente se habrá puesto entre Dios y nosotros. Por tanto, ¿qué va a hacer nuestra mente? Desviarse de donde debe ir. Miremos a Dios, no a los hombres. Podemos ocuparnos en algo mejor que en dominar la humanidad por la humanidad. El médico debe educar a la gente para que desvíe sus miradas de lo humano y las dirija hacia lo divino. Está hablando del auténtico médico, no de un médico cualquiera, un médico cristiano. En vez de enseñar a los enfermos a depender de seres humanos para la curación de alma y cuerpo, deben caminarlos hacia aquel que puede salvar eternamente a cuantos acuden a él. El que creó la mente del hombre sabe lo que esta mente necesita. Dios es el único que puede sanar. Aquellos cuyas mentes y cuerpos están enfermos han de ver en Cristo al Restaurador. Porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. Juan 14 y 19 Esta es la vida que debemos ofrecer a los enfermos, diciéndoles que si creen en Cristo como el Restaurador, si cooperan con él, obedeciendo las leyes de la salud y procurando perfeccionar la santidad en el temor de él, les impartirá su vida. Al presentarles así a Cristo, les comunicamos un poder, una fuerza valiosa procedente de lo alto. Esta es la verdadera ciencia de curar el cuerpo y el alma. Cuando Helen White escribe sobre los sanatorios que la Iglesia Adventista debería tener por todas partes, siempre la centra precisamente en este tipo de terapia. No está diciendo nada más que esto. Por desgracia incluso el pueblo de Dios se ha apartado bastante y en lugares donde instituciones deberían enseñarse todo esto, no se está haciendo. Es necesario que vayan a otros lugares a aprender lo que la Iglesia Adventista debería ser el máximo exponente. Pero bien, ya se sabe, si uno se aparta de los caminos de Dios, termina yendo al otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!